¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Hoy estamos con el DLC, bueno, el personaje nuevo de Dragon Ball FighterZ que van a añadir, este vídeo va a ser muy cortito, es informativo, pero si le dais al botón de like creo que os va a gustar y creo que os va a entretener mucho Antes de nada, deciros en este vídeo que estamos jugando en el canal de Twitch a un montón de juegos, en el hashtag yo me quedo en casa, por el tema de lamentablemente del virus Estamos jugando a un montón de juegos en nuestro canal de Twitch que está en la descripción Puedes correr e ir a pasar un buen rato con nosotros y así, pues bueno, me sigues en el nuevo canal de Twitch que estamos muy, 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 muy cerca de ganar 10.000 seguidores, de sumar ya 10.000 Estamos muy cerquita, nos quedan apenas, creo que 1.800 o 1.700 y poco Así que ya sabéis chicos, podéis seguirme en el canal de Twitch, en la descripción Valoro mucho el esfuerzo y el seguirme, porque lo estáis haciendo muy bien Y nada, simplemente en este vídeo vengo a deciros que han salido por la V-Jam las capturas de Goku Ultra Instinto Y vamos a repasar la primera, ¿vale? Porque muchos de vosotros me estáis diciendo que Goku Ultra Instinto Dominado va a poderse alternar entre lo que es el Ultra Instinto Normal y el Dominado Cosa que yo no veo en la captura de la V-Jam, que es la revista tan famosa que hay en Japón y que habla sobre estas cosas, pero, 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 sí que vemos la lista de combos, de habilidades Empezando por el primer cuadrito, que es una habilidad de persecución para Goku En definitiva, aquí tenéis las... Dashu, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te pegue o qué? Hola Aquí tenéis las habilidades de Goku Ultra Instinto Finalmente abajo tenemos un vídeo, ¿vale? En el cual, a ver, este personaje tiene que ser brutal Este personaje tiene que ser brutal Y yo creo que deben de meter a Goku al torneo de poder Deben de meter ya el torneo de poder No hay novedades del Dragon Ball Z de Kakarot, obviamente Pero bueno, creo que deben de meter el torneo de poder y creo que deberían de hacerlo lo más rápido posible Ya sabéis que en la última actualización Me tiró en el modo Dojo en el Fighter Z Que es algo que estábamos esperando desde hace mucho Sobre todo yo, en el cual podéis entrenar con ciertos personajes Como tenéis aquí Podéis ir entrenando y descubriendo habilidades Para perfeccionar lo que viene siendo vuestra habilidad En Dragon Ball Fighter Z Y bueno, viendo estos combos Que va a ser brutal el personaje, ¿vale? Que va a ser brutal, brutalísimo Vemos la siguiente página Obviamente, aquí tenemos a Goku Ultra Instinto El diseño está muy logrado Es muy guapo Este juego, aparte del sistema de combate Es muy, muy, muy bueno Por el trazado de dibujos Que le han puesto a los personajes Y por cómo se han currado Cómo se han trabajado Ese sistema de creación Para los personajes Que realmente es increíble Algo que no tiene el Xenoverse 2, ¿no? En la siguiente imagen Vemos a Goku con el pelo Como si se estuviese moviendo Tenemos a Jiren enviando un puñazo a Goku Y esquivándolo Tenemos a Goku enviando a Jiren al carrer Y abajo tenemos como La bomba de energía esa especial De Goku Ultra Instinto Que debe de ser una auténtica pasada Estas son las scans que han salido De Goku Ultra Instinto Goku Ultra Instinto También venía para primavera Con lo cual Va a ser algo realmente épico Y realmente increíble Lo de Goku Ultra Instinto Y creo que es algo Que nos va a gustar a todos Porque Merece muchísimo la pena Este personaje Y yo creo Que si tenéis el Fighter Z A Goku Ultra Instinto Lo tenéis que tener Este es el vídeo informativo Como ya sabéis Quiero recordar Que tenemos subido un vídeo De Dragon Ball Z Kakarot En el cual Explico El nuevo DLC Y mañana Estaremos al tanto Para completar Lo que viene siendo La máquina del tiempo En Dragon Ball Z Kakarot Y mirando Pues cómo funciona El sistema de la máquina del tiempo Y tal Que yo creo Que promete Ser muy apasionante Sobre todo Para los que llevamos tiempo Buscando la máquina del tiempo Y completar Al 100% El Dragon Ball Z Kakarot Chicos Gracias por lo que me dais Gracias por los likes Gracias por todo Volveremos a jugar al Fighter Z Como hacemos siempre Aunque no sea el juego Que más nos gusta de Dragon Ball En el canal Es un juego Que me pedís mucho Y que volveremos a jugar Que lo jugamos muchas veces En directo En el canal de Twitch Al cual podéis entrar Y podéis estar conmigo Apoyándome a full Y nada chicos Recomiendo mi canal de Twitch Por favor Una nueva etapa Una nueva generación Se viene de directos En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Si aún no me has seguido Es muy fácil Y es gratis Te creas una cuenta en Twitch Le das al link de este vídeo Me sigues Le das al corazón Se activará el seguimiento gratuito Y puedes ver todos mis directos Y realizarme cualquier pregunta Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme En esta gran aventura Nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Os espero mañana Con la máquina del tiempo Y hasta la próxima Saiyans ¡Chao, chao!